Yo tengo 53 años. Vivo en lo alto de una montaña, detrás de un pueblo que se llama Frigiliana. Estoy bastante retirada del mundo artístico, o sea, Málaga está una hora, es maravillosa Málaga, hay montones de ofertas culturales, pero lo que quiero decir es que yo vivo aquí muy retirada, muy aislada del mundo, digamos, ¿no? Vivo con mi marido, mis dos perros grandísimos, dos bullmastiffs y gallinas, y estamos encantados de estar aquí. Bueno, mi marido no está en casa todo el día, entonces yo estoy aquí sola, estoy pintando, haciendo cerámica, estoy feliz, me encanta. Pero el tema es que si no fuera por las redes sociales, el internet, tendríamos un poquito de más dificultades a la hora de compartir el trabajo que hacemos, no importa dónde estemos, ahora con el internet, pues podemos estar más cerca que nunca en realidad. Ahora tenemos una ventana al mundo, y lo único que quiero decir es que hay que aprovecharlo, hay que compartir lo que haces, hay que sacarle fotos buenas, compartirlos, y abrirte cuentas en Instagram, TikTok, en todas estas redes sociales, donde puedes salir y puedes mostrarle al mundo lo que vas haciendo tú en tu taller, en tu soledad, porque nadie va a venir a tu puerta a tocar el timbre y decir, oye, que quiero que expongas no sé dónde, si tú no muestras lo que estás haciendo, y entonces lo que mi consejo es, da igual, tienes más edad, no eres una chavala jovencita que está al día con las redes sociales, pues mira, tú inténtalo, y ves haciéndolo como puedas, y aprovecha estas herramientas, porque son, en realidad son intuitivas, están hechas para que tú puedas empezar a manejarlas rápidamente, así que sácale fotos a tu obra y enséñanos lo que estás haciendo de esta manera, es mucho más fácil que a alguien le interese lo que haces, que justamente alguien que busque ese estilo o que le encanta justamente lo que tú haces, pues te encuentra y a lo mejor, pues eso se desarrolla y se convierte en una exposición, por ejemplo, o en una venta. Pues nada, era eso, un abrazo y si queréis darle un like al vídeo y suscribiros al canal para darle un poquito de cariño y acompañarme en este viaje por YouTube.